Servicio de transporte gratuito proporcionado por área de atención ciudadana en los recorridos que se hacen principalmente del centro de gobierno a el palacio en trámites oficiales en este nuevo gobierno del estado que realiza una transformación en la prestación de los servicios sobre todo en la atención a los ciudadanos se está anotando principalmente ¿Cómo la ve joven con este tipo de servicios que está proporcionando el estado? Está muy bien Presenta más atención a los ciudadanos Este tipo de servicios ya debería haberse prestado así como en Hermosillo en cualquier otra ciudad o donde se encuentren las dependencias del estado Sí, ya presento Ya se debería haber presentado por cualquier ciudad Gracias En estos momentos precisamente estamos llegando a la confluencia del boulevard Francisco Cerna y Comfort Es un trayecto que se cubre en algunos minutos Lo que resulta de gran comodidad para los ciudadanos que realizan todo tipo de trámites Pues se facilita sobre todo Pues se facilita sobre todo ¿Cuántos viajes se echó ayer? Ayer Al inaugurarse Al inaugurarse Hay gente que no lo conocía Y de alta venta reaccionó 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 ¿Es positivo esto para la ciudadanía no? Porque tiene un moderador muy sensible a la ciudadanía Muy bien Pues ya esto se está cubriendo de alguna forma la expectativa que esperaba la gran parte de la ciudadanía sonorense Para responder en este nuevo sonora Informa Gregorio Ramírez